En la rueda del cumbión Y en la rueda del cumbión Sus amores acabaron ¿Cómo? ¿Cómo? Oye la letra ¿Cómo se acaban las velas Cuando las van apagando? Claro, si se derritieron ¡Eso! ¡Ese boncherí! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí se baila eso Los amores de Petrona Chime, chime Fueron una exalación Sigue, sigue Ahora está de boca en boca No me digas Que es una murmuración Ya lo sabía Ahora ¡Vailalo, bailalo, bailalo! Los amores de Petrona Dime, chime Fueron una exalación No me digas Ahora está de boca en boca Que es una murmuración Ya lo sabía ¡Vailalo, bailalo, bailalo! ¡Vailalo, bailalo!